Bueno, nuevamente el Consejo Deliberante de Tigre, honrado en recibir a la gente del Foro de la Discapacidad en un desfile que va a integrar a todo lo que es el mundo de la moda con los chicos y las chicas discapacitados de distintos lugares de Buenos Aires. Pertenezco a la Asociación Autismo Tigre, estamos contentos con esta actividad que se realiza en el día de hoy, estamos agradecidos a los concejales porque estas actividades no se hacen cotidianamente. Estamos muy agradecidos, satisfechos con la organización y esperamos que se siga repitiendo para ser visible lo que para muchos es invisible. Feliz de estar aquí en el Honorable Consejo Deliberante de Tigre, donde nos abrieron las puertas del Foro de la Discapacidad, donde estamos muy felices de aportar este granito de arena solidario. Llegó mi momento de poder ayudar, así que toda la gente que pueda aportar su granito de arena serán bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que todos tienen derecho a formar parte de lo que quieren, ¿no? Y el tema de la moda es algo que hace muchos años, muchos vienen como soñando. Entonces luchar para que eso se haga de una forma seria y real y profesional, porque la discapacidad tarde o temprano va a tener su lugar y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Desde la cultura, con humildad, con grandeza, desde un lugar muy pequeño y eso es gigante. Bueno, este es un evento súper importante que se hizo acá en el Honorable Consejo Deliberante de Tigre, en el cual combinamos tanto la moda como la discapacidad. Y como se ha visto, la integración tanto de los modelos como con los chicos con discapacidad. Y fue lo que se vio, un espectáculo único. Celebro moda siendo algo que me encanta hacer, que es producir moda y hacer todo esto. Y además como profesional de la salud, ayudar. Siento emoción, aprendí a dar amor y es lo único que sé hacer ahora y quiero seguir haciéndolo. Así que cuentan conmigo para todo este tipo de acciones. Una vez más hemos tenido el placer de tener la Casa del Pueblo a disposición de nuestros vecinos y vecinas. Y esta vez, no solamente para que puedan disfrutar excelentísimos diseñadores de moda, sino con un profundo mensaje social como es la integración de la discapacidad. Realmente es un orgullo para este Consejo Deliberante que chicos y chicas de las más variadas discapacidades hayan podido disfrutar y jugar y divertirse junto con modelos y modelos profesionales. Muchísimas gracias y la Casa del Pueblo tiene las puertas abiertas. Gracias.